Soy Luz Amparo Mejía García, representante legal del Movimiento Fundador Madres de la Candelaria, Línea Fundadora, que llevamos 24 años insistiendo, persistiendo y nunca desistiendo en la búsqueda de la verdad. Conmemorar 24 años en un marco donde empezamos a abordar el tema de la paz total, para nosotras es todo un reto, todo un reto porque ya no tenemos esas masacres que ustedes pueden ver acá en nuestros recortes de prensa, que muestran el acumulado de nuestros 24 años, pero aún seguimos asesinando mujeres, aún seguimos asesinando jóvenes, desapareciendo personas. En el marco de la conmemoración de los 24 años, seguiremos insistiendo, persistiendo y nunca desistiendo en la verdad, pero que la paz total sea desde los territorios, desde los micros, donde se hagan acciones afirmativas en pro de que atrocidades como estas que nos han pasado a nosotras, no vuelvan a pasar. Nosotras somos el Movimiento Fundador y nuestra lucha sirvió para que otras organizaciones, como Caminos de Esperanza, adoptaran nuestro nombre y también hicieran una lucha por los desaparecidos. Y otras madres y otras organizaciones en el país han sido capaces de ponerle voz y rostro a nuestros desaparecidos y salir a los espacios públicos a decir que faltan ellos, que donde están. Nunca nos cansaremos de insistir, persistir y nunca desistir en la búsqueda de la verdad, de nuestros seres queridos y de la memoria. Hoy aprovecho para convocarlos a venir al Museo Casa de la Memoria, a conocer nuestra exposición, esta exposición da cuenta de esos 24 años de insistir, persistir y nunca desistir.